Acércate a nosotros, en la CNDH, defendemos al pueblo. Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Me lo dijo Adela y está con nosotros aquí en el estudio Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala. ¿Cómo estás Lorena? Hola Adela, qué gusto. Me da gusto verte. Igualmente. Oye, hablábamos ahora en el corte de que estás, ¿qué? Prácticamente a un mes, ¿no? De haber llegado al gobierno de tu estado. 28 días, exactamente. 28 días, exactamente. ¿Y cómo te ha ido? ¿Y qué has encontrado? ¿Qué no has encontrado? Pues mira, como todo, yo creo que en una administración que va a dar inicio, pues siempre hay diferentes acciones que hay que emprender. Muy contenta, muy feliz de servirle a los tlaxcaltecas. Y hoy, pues te puedo decir que en el tema de salud, que es el más importante en mi caso, porque llegamos a fortalecer mucho ese tema. Ya mandamos el medicamento a todos los ocho hospitales, a los centros de salud. Estamos al 90% en entrega de medicamento. Hemos puesto kioscos COVID gratuitamente para que podamos ofrecer tanto pruebas como tanques de oxígeno gratuito. Ok. Tanto el préstamo y las recargas, porque eso también genera mucho gasto en las familias. Mandamos a reparar los ventiladores. O hay desabasto. O hay desabasto también. Se mandó a reparar todos los ventiladores. Tenemos ya el martes, inauguramos médico en casa, con especialistas que van a ir también a atender a las personas que de alguna manera requieren ayuda. Abrimos un área también de psicología para atender a todos los casos que, pues, por el COVID también tienen afectaciones. Terrible, terrible, terrible. Muy, muy terrible. Entonces, todo eso, todas esas acciones que hoy hemos emprendido, creamos un decreto para cuidar mucho todo el tema del COVID. Y hoy, el día de ayer, nos reportaron nueve llamadas a 911, cuando a veces eran más de 300 y estábamos en una situación bastante grave cuando llegamos. Pero hoy puedo decirte que estamos muy contentos en esa parte. Fui a hacer visitas a todos los hospitales, ya sé los requerimientos, vamos a cubrirlos todos, vamos a entregar ambulancias en pocos días. Estamos trabajando a marchas forzadas. Oye, Lorena, ¿cómo es esto de la terapia psicológica, por ejemplo? Mira, hablan a 911 y ahí les toman la llamada y les remiten a diferentes centros que ya tenemos también destinados para que haya atención presencial. Y eso, pues, también va a ayudar muchísimo. Los helicópteros que teníamos para el gobierno los estamos cediendo para también a traslado de urgencias. Y uno de pacientes urgentes y otro para la atención del tema de seguridad, que también es muy importante. Así que, pues, mi idea es que no le falte nada a todos los hospitales, que rehabilitemos los ocho hospitales que estén en muy buenas condiciones. ¿Para cuándo crees poder? Nosotros queremos, digamos, en este mismo año, queremos... Antes de que finalice el año. Antes de que finalice el año, queremos iniciar también dos hospitales más. Vamos a licitar, estamos ya en espera de licitar. Y, pues, estamos fortaleciendo mucho el tema de la salud, que es muy importante. Es una de las prioridades, yo creo, que en todo el país y en el mundo, ¿no? La salud, pero está la economía y está la seguridad. Y yo supongo que, pues, comenzaste a trabajar desde antes de llegar al gobierno, ¿no? Así es, así es. Este... ¿Cómo estuvo la transición y qué también tienes pensado para, pues, rescatar la economía en el Estado? Y el tema de seguridad también. Pues, miren, en el tema de la reactivación de la economía, hemos tenido varios ya visitas de embajadores. Queremos llevar muchas empresas. Yo te puedo decir que vamos a repuntear en el tema de nuevos empleos. En el tema laboral, porque se perdió mucho. Tenemos que fortalecer mucho esa parte. He estado visitando a todos los empresarios, porque ahorita también necesitamos vacunar a todas las personas. Tenemos en Tlaxcala el segundo lugar en vacunación a nivel nacional. Y los empresarios ahorita están, pues, también muy contentos, porque vamos a hacer un gran trabajo entre todos. Estamos llamando a todos los empresarios que deseen invertir en Tlaxcala. Y vamos a hacer una gran inversión en ese sentido. Mucha gente está pensando, volteando a ver a Tlaxcala. Tenemos todo para los inversionistas. ¿Cómo qué tipo de empresas? Pues, bastante grandes. Tenemos una empresa que se dedica a toda la siembra de cídricos, que va a llevar cerca de 3.500 empleos, muy bien pagados. Y que hoy, pues, también esa es una manera de fortalecer al campo, para que los campesinos ganen mejor, para que empresas tan serias como esa, pues, que se dedica a exportar a los Estados Unidos, pues, hoy la tengamos en Tlaxcala. Y como esa, también, fui a visitar a una empresa también de automotriz. Esa empresa va también a invertir en poco tiempo, cerca de 1.500 empleos en Tlaxcala. Y así como eso, pues, me he sentido sentado con gente de China, de Pakistán, de Marruecos, de Perú, de diferentes partes del mundo. Y están interesados en Tlaxcala, porque Tlaxcala les da mucha seguridad, porque tenemos muy buena mano de obra calificada, porque tenemos todas las carreteras, porque estamos en medio del corazón, somos parte del corazón de México. Y estamos rodeados por muchos estados que también ellos, pues, pueden facilitar para que puedan exportar también sus productos. La seguridad del estado. Háblame de la seguridad del estado. A ver, Lorena, es terrible, pero en Tlaxcala, desde hace muchos años, la trata de personas, en especial de mujeres, es un problema enorme y muy lacerante. Pues, mira, yo quiero decirte que... Porque tiene mucho tiempo y el problema sigue. Que tenemos que entrar mucho por la parte de la cultura. Ya hemos entrado, estamos trabajando en Tenancingo. En campaña, los jóvenes me decían, no queremos que Tenancingo sea la cuna de la trata. Queremos que Tenancingo sea la cuna de la cultura. Y hoy estamos trabajando precisamente en esa cultura. En que nuestras jóvenes tengan la preparación para rodearse de todas las herramientas que ellas puedan salir, inclusive al extranjero, que tengan, se fortalezcan mucho en el tema de la cultura. Ya estamos entrando a través de la Secretaría de Cultura. Estamos haciendo semilleros de niños y niñas, digamos, que desde este momento les estamos enseñando lo valioso que es respetar a las niñas, ¿no? Y que las niñas se den a respetar también. Entonces, hoy estamos fortaleciendo mucho esa parte. Pero eso es a más largo plazo. Eso lo estamos haciendo como parte de... De manera inmediata, ¿qué se puede hacer? De manera inmaceta, inmediata, nosotros estamos ya haciendo todo un cordón de seguridad. Acabamos de inaugurar ayer la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, porque es una manera también de quitarle las posibilidades a aquellas personas que se dedican a ello. Son grupos organizados, ¿no? Esto es crimen organizado. Tenemos mesas de seguridad todos los días, pero además involucramos a todos los presidentes municipales, de tal manera que estemos muy al pendiente. Vamos a invertir como nunca en la más alta tecnología en Tlaxcala. Vamos en poco tiempo a tener todo lo necesario. Ya tenemos ahorita drones, estamos haciendo patrullajes, digamos, a través del helicóptero, de los drones. Estamos haciendo cordones de seguridad para poder hacer un gran trabajo. Y créeme que vamos a entregar muy buenas cuentas. Para todo eso, pues, se necesita dinero, hablando de cuentas, ¿no? Pues, se necesita presupuesto. Lo sé. Créeme que contamos con el respaldo de nuestro presidente. Es un problema gravísimo. El viernes va a estar también ahí en Tlaxcala. Y, pues, él ha estado también muy interesado en cómo fortalecer al Estado. Y, independientemente que nosotros tenemos poco presupuesto, no va a ser ese el obstáculo para que ello cumpla con todos los tlaxcaltecas. Todos los compromisos que hice en campaña los vamos a cumplir. Hemos estado trabajando muy rápidamente en muchos temas, en la educación también, que es muy importante. Vamos a inaugurar en pocos días en Tetla un internado en donde se van a preparar a los jóvenes para ser atletas de alto rendimiento. Y ahí van a vivir. Se les da becas, se les da todo. Como una especie de ciudad deportiva, digamos. Como una ciudad deportiva. Y la vamos a inaugurar en pocos días. Entonces, estamos trabajando mucho en el tema también de fortalecer la educación, de fortalecer la economía. Estamos haciendo convenios para que en el transporte los universitarios estén pagando el 50%, que los discapacitados no paguen, que los adultos mayores no paguen. Mucha parte social, porque la gente quiere a una gobernadora cercana, una gobernadora que esté cerca de todos los tlaxcaltecas. Y eso es lo que vamos a hacer todos los días. A propósito de gobernadora cercana, eres la segunda gobernadora mujer en tu estado. Sí, la segunda mujer, y déjame decirte que me siento muy orgullosa. Fui la mujer más votada de todo el país, a pesar de que Tlaxcala es un municipio pequeño. Es muy chiquito el estado. Me compromete muchísimo. Tengo un compromiso enorme que cada día lo he estado llevando en mi corazón, porque tengo que entregar buenas cuentas, porque como mujer tengo que representar bien a las mujeres, porque no podemos fallar. Tú hablaste en tu toma de protesta justamente de este tema, de la equidad de género. Así es. Y de que una de tus prioridades sería esa, la de detener también la violencia de género. Estamos trabajando... Tiene mucho que ver con la trata también. Así es. Hoy, por ejemplo, cuando anteriormente si alguien hablaba al 911 para pedir ayuda, pues nada más se recibía la llamada y nada más. Hoy es obligatorio que cada persona que llama para pedir ayuda, es obligatorio que la seguridad llegue a esa mujer, pero además se le da atención psicológica, jurídica y refugio si es necesario. Hoy tenemos ya todos esos servicios y eso es lo que queremos, que las mujeres también se sientan seguras, que sepan que tienen una gobernadora, que va a estar siempre a la altura de las mujeres, que las va a escuchar, que nunca vamos a permitir que haya abusos también laborales y que la gente denuncie, que las mujeres denuncien, porque hoy tienen una gobernadora muy cercana. Oye, Lorena, estamos conversando con Lorena Cuellar, para quienes nos escuchan por la radio, gobernadora de Tlaxcala desde hace prácticamente un mes que tomaste, que rendiste protesta. Y es que ahora que dices Tlaxcala es un estado muy chico, pues es un estado muy chico. Y la verdad no deja de sorprender y de ser muy asombroso y no en la buena manera, que siendo un estado tan chico no hayan podido detectar toda esta red de crimen organizado, de trata de personas. ¿A qué se ha debido, Lorena? ¿Cómo lo has leído tú? Pues se ha dedicado a... No es la primera vez que intentabas y que contendías por la gubernatura. Hay muchos fenómenos, o sea, alguno de ellos es que había contubernio también con las autoridades, porque a lo mejor la seguridad pública también les facilitaba muchas cosas. Hoy, pues todo eso se tiene que acabar. Hoy estamos en una idea de que todos trabajemos para fortalecer la seguridad. Vamos a dejar a Tlaxcala en los primeros lugares. Quiero dejar a Tlaxcala en primer lugar a nivel nacional y voy a trabajar muy fuerte para que eso pase, para que eso se dé y para que nuestros niños, nuestras niñas, pues tengan la tranquilidad de salir seguros nuevamente. Y pues esa va a ser... Es dolorosísimo, es una tragedia, de verdad. Y es un negocio multimillonario, la trata. Pero créeme que hoy tenemos también el apoyo de organismos internacionales. Ayer estuvieron de la Embajada de los Estados Unidos precisamente para apoyarnos en este tema. Es un tema que vamos a blindar mucho, a cuidar mucho. Vamos a capacitar también a las mujeres en defensa personal, en fin. Vamos a trabajar mucho con ellas en la parte educativa, en la parte cultural, en la parte de protección. Sí, porque en muy buena medida son seducidas y tienen esta idea romántica que las van a llevar a... A darles una vida diferente. Exacto, a hacer una vida diferente. Una vida donde ellas sueñan. Pero esa es la vida a la que tenemos que decirles que la pueden obtener, la pueden obtener precisamente de otra manera. Y hoy eso es lo que queremos decirle a todas esas niñas, que si ellas desean tener una oportunidad laboral, desean superarse, que se acerquen al gobierno. Que no es necesario una persona que los engañe y que al rato no sepamos de ellas. Estamos dando puntual cumplimiento también a los casos de personas, de mujeres desaparecidas sobre todo. Pero todo esto va a cambiar. Yo te aseguro, yo te aseguro que voy a venir y te voy a dar un gusto. Me va a dar un gusto enorme porque es un problema terrible, terrible, terrible. ¿Ya te reuniste con el presidente ya como gobernador? Ya, ya. Un día, más bien un día antes de mi toma de protesta, acudí aquí al gobierno para platicar con él, le hice ver las necesidades del Estado. Y ahora el viernes pues regresa ya a Tlaxcala, ya como yo. Ya tú como gobernadora. Ya en función. Hablando de cuentas, ¿cómo te entregaron el Estado? Mira, hay cosas que lamentablemente tenemos que sacar adelante. Muchos laudos, muchos millones de pesos en deuda, en laudos laborales, en medicamentos. Se debe millones y millones de pesos. Pero todo esto no me espanta. Sé trabajar, sé resolver también todos los problemas. Me tocó como presidenta municipal también recibir en ese entonces muchas deudas, muchos miles de, bueno, en ese entonces no eran miles, eran millones de pesos. Y lo sacamos adelante, lo resolvimos y dejé un municipio en paz y tranquilo y con mucha aceptación de la gente. Y hoy mismo dice el presidente municipal de Tlaxcala, ¿no? Que le dejaron el municipio. Terrible, terrible, terrible. Y que, pues tú lo ibas a ayudar. ¿Cómo lo vas a ayudar? Hablé con él anoche. Anoche estuve platicando con él y le comentaba que, pues vamos a apoyarlo, que fuera el día de hoy, mandara más bien a una persona con mi secretario de Finanzas, de manera que pudiéramos ver cómo ayudarle para resolver los problemas inmediatos y que pudiera salir adelante. Y que, bueno, pues ya veríamos cómo iba a ir solventándonos también ese gasto que también para nosotros, pues no contábamos con él. Pero, pues, tenemos que ayudar, tenemos que ver de qué manera vamos a solucionar muchos problemas. Y todo esto que hoy son laudos laborales y que son millones de pesos que se tienen que pagar, los vamos a enfrentar, los vamos a atender de manera personal. No me gusta verlo a través de abogados, porque a través de los abogados es mucho dinero, cuesta mucho. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Para todas las partes. Me gusta mucho convenir, me gusta mucho el diálogo, me gusta mucho el acercamiento y vamos a llegar a convenir con todos. Ayer estuve también con las cámaras, con todos los presidentes de las cámaras y, pues, muy contentos de que vamos a tener un diálogo, de que vamos a trabajar juntos, de que vamos a sacar adelante a nuestro Estado, de que vamos a fortalecerlo también en nuestra economía. Hoy estamos pasando por una situación todavía delicada de salud, pero ya vamos por menos. Y eso me da mucho gusto. Mucho gusto. No, cruzamos los dedos todos. Fíjate que cuando llegué, los hospitales estaban al ciento y ciento seis por ciento. Algunos, algunos estaban a setenta y tantos. O sea, la verdad, sí me preocupé mucho. Y tenemos que parar eso. Tenemos que parar de manera inmediata y por eso hicimos una declaración, un decreto, en donde, pues, pedimos el apoyo a la ciudadanía para que pudiéramos fortalecer y cuidarlo. Y que, pues, los antros y todo esto, pues, estuviéramos vigilantes de que, pues, no se permitieran, porque esto, pues, desencadena mucho, muchos contagios. Afortunadamente, hoy, después de todas esas llamadas que parecían interminables de llamadas y llamadas de tantos casos, hoy, el día de ayer, pues, tuvimos nueve casos que nos reportaron a través del novecientos once. Vamos por mucho menos. Sabemos que vamos a trabajar muy fuerte y que Lorena Cuellar va a dar muchos resultados en Tlaxcala. Oye, pues, este, ahora sí que estaremos, estaremos siguiéndote. Armaste un buen equipo, ¿no? Un buen equipo de gobierno en tu gabinete y buenos colaboradores y gente joven, ¿no? Por ahí hay un par de amigos míos, este, bueno, que yo considero amigos, que los conozco hace un buen rato. Este, háblanos de tu equipo. Pues, mira, yo le he pedido a mi equipo que sea un equipo comprometido, que sea un equipo muy responsable, que sea sencillo, desde luego honesto, que se baje a atender a la gente, que no los quiero como funcionarios inalcanzables, al contrario, quiero funcionarios muy humanos, cercanos a la gente, que escuchen, que atiendan, que salgamos al campo, salgamos a atender a la ciudadanía. Hace unos días estuvimos reforestando también la Malinche, que tenemos un problema ahí muy grave del gusano descortezador y un tema de tala, de tala clandestina. Y, pues, todos a trabajar. Estuvimos muchos funcionarios allá reforestando y que seamos un equipo en donde salgamos a trabajar al campo y que seamos, pues, lo que la gente quiere o lo que la gente espera de nosotros. Yo quisiera partirme en mil pedazos para salir y atender a toda la ciudadanía, pero doy días de audiencia, queremos que siempre la gente me sienta cercana. Y, pues, a todos mis compañeros les he pedido que si ellos resuelven los problemas de la gente, pues, van a llegar menos personas a solicitar una ayuda. Vamos a trabajar mucho en todos los temas que la gente espera. La gente quiere seguridad, la gente quiere sentirse segura, quiere que en el tema de salud estemos bien, que tengamos especialistas. Me decías, va muy bien la vacunación ahí. Muy bien, tenemos hasta ahorita 600 mil personas que han sido vacunadas con dos, ya con las dos dos. Con doble esquema. Y se han vacunado. Con el esquema completo, perdón. Se han aplicado un millón doscientas mil vacunas en Tlaxcala, en total. Entonces, pues, estamos a marchas forzadas. Ayer se hizo una vacunación tremenda. Cerca de 10 mil personas en un solo día, en un municipio, se vacunaron. Ahorita muchos jóvenes lo que queremos es que se vacunen. Están acudiendo a los jóvenes, que eso agradezco profundamente a todos los jóvenes que hoy tienen la confianza en el gobierno, que van a vacunarse, porque eso, pues, nos está ayudando mucho. Estamos yendo a las empresas directamente. Yo he estado en las empresas para que se vacunen, pues, todas las personas. Algo que es importante comentar, que las personas que fallecen o que han llegado a fallecer ha sido porque no tienen la vacuna. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Que hoy, si alguien tiene su vacuna, su dosis de vacuna más completa, pues, desde luego, que el riesgo de fallecimiento es mínimo. Y eso es lo que tenemos que fortalecer mucho. Y no vamos a dejar de vacunar. Ahorita estamos vacunando a mujeres embarazadas ya, mujeres embarazadas y también a niños con problemas de morbilidad. Entonces, pues, estamos avanzando lo más rápido posible para que Tlaxcala, en muy poco tiempo, ya pueda cubrir todo su esquema de vacunación. Ojalá, están en semáforo amarillo, ¿no? Estamos en semáforo amarillo, sí. Ya. ¿Cómo ha sido el regreso a clases, por ejemplo? Pues, muy bien. La verdad que ha sido muy solidario de los padres de familia y de los maestros también, mi reconocimiento. ¿Se han dado contagios? Sí, pero la verdad es que ha sido controlado. Hemos ido controlando todos los casos. Se atiende también de manera inmediata a los niños que llegan a contagiarse y tienen un protocolo para poder tomar decisiones en caso de un contagio. Pero la verdad es que los niños ya necesitaban regresar a clases. Están muy contentos. Los maestros están dando todo. Así como los médicos en algún momento dieron todo para... Fueron grandes héroes. Hoy los maestros de Tlaxcala, me siento muy orgullosa también por ellos, porque están entregando todos los días lo mejor. Desde el primer día, pues, estamos cuidando la sanitización en las escuelas. Que los niños, pues, tengan ese cuidado también de hacerlo. Muchas actividades al aire libre. La verdad es que no hemos tenido problemas delicados. Serios. Y al contrario, quiero agradecer muchísimo, porque tanto padres como maestros están trabajando bastante en ese tema. Pues, Lorena, una nueva historia ha sido tu consigna para Tlaxcala. Tlaxcala, y ojalá que sea nueva y muy buena historia para tu estado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y espero verte muy pronto, quizá, por allá. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias a todos. Muchas gracias. Y, pues, Tlaxcala los espera con los brazos abiertos. Una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos con mucho más todavía esta mañana. Así es que no se vayan. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.